Quisiera antes que venía y agradecer la participación de nuestros invitados especiales. Hace ya más de 28 años que nuestra empresa se fundó, desde entonces ha sido productora alcanzable de las elecciones extranjeras y generadora de empleo en estados como Sonora, Coahuila, Jalisco y próximamente Inglaterra, Querétaro. El modelo de negocio de nuestro grupo y las comunidades manufactureras que hemos construido lo largo de todos estos años ha permitido que la alianza estratégica entre nuestros clientes y nosotros actualmente generamos más de 6.000 empleados a nivel mundial. Estamos muy contentos por la gran participación por parte de nuestra red de proveedores, quienes con mucha iniciativa y entusiasmo aceptaron nuestra invitación a estar presentes en esta historia. Esperamos que este evento sea el primero de nosotros, que concluyemos esfuerzos por empatar la demanda de oferta de productos y servicios que ofrezcan soluciones importantes a todos nuestros clientes y cuáles de la vida. El objetivo de esta expo es que nuestros clientes tengan la oportunidad de tener un acercamiento mayor con una cantidad de proveedores, con el fin de ampliar las opciones de productos y servicios que les permiten hacer 30 proyectos que diariamente la manufactura de alta tecnología representan. Muchas gracias a todos nuestros proveedores participantes y muchas gracias a nuestros clientes, a ustedes los debemos. Deseamos que este encuentro de negocio sea lo más exitoso y posible, que contribuya en la actividad de nuestra región para continuar generando más y mejores empleos. Muchas gracias a todos nuestros proveedores participantes. Muchas gracias.